YouTube es una plataforma llena de contenido. Entre miles de millones de videos, hay algunos en los que de manera fortuita se ha captado actividad paranormal de diversas maneras. En este video, revisaremos un fenómeno muy extraño que ocurrió en un video de Luisito Comunica. Sin más por el momento, disfruta de este video. Todo ocurrió el día 14 de agosto del año 2017, cuando el popular youtuber mexicano Luisito Comunica publicó un video en su canal, donde visitó un panteón en Brasil. Al tratarse de un canal sobre viajes, es bastante común que él ya haya visitado lugares semejantes en el interior de la República y en otros países. Y aunque ya visitó un callejón embrujado en México y dos panteones en Japón y Argentina, esta fue la primera ocasión en la que su audiencia se percató de unos acontecimientos muy extraños. Luisito visitó el panteón de Sao Yau Batista, uno de los más importantes en la región. Específicamente, decidió adentrarse a una colina muy desolada que lleva por nombre el Cementerio de los Ángeles Abandonados. Se trata de un sitio que alberga tumbas de niños que no fueron bautizados y que tenían bajos recursos. Actualmente, la fosa se encuentra semiabandonada y algo descuidada. Según el testimonio de Luisito, a pesar de no ser muy creyente, sintió un ambiente muy tenso al llegar al sitio, algo que no había dicho nunca en otros panteones. Él no se dio cuenta de nada extraño, pero su audiencia sí, y pronto lo compartieron en la caja de comentarios. Mientras él escalaba por la colina, en un momento se alcanzó a ver a una sombra humanoide del lado izquierdo de la toma, justo en el minuto 8.3. Muchos afirman que podría tratarse del fantasma de una mujer, monja o madre de algún niño, pero otros explican que podría tratarse de la sombra de un árbol o de un arbusto. Sin embargo, lo más escalofriante ocurrió poco después. Justo en el minuto 9.24, cuando Luisito ya había llegado al hogar de los ángeles abandonados, se escuchó la voz de un infante. Según la explicación de Luisito, el cementerio se encuentra casi vacío, y esa zona en específico está completamente desolada, por lo que la identidad del pequeño que se rió no se resolvió jamás. Parece que incluso el youtuber no escuchó esta risa. Sin duda, se trata de un caso muy interesante. Sin embargo, te recuerdo que el único motivo de este video es exponer el suceso. Tú decides si creer o no. Encontrarás el link de ese video en la descripción. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.